La Universidad Nacional ha promovido la articulación de todas las universidades públicas en función de darle una respuesta coherente a las necesidades de formación, de capacitación, de extensión y de investigación que tienen los territorios. Articularnos nosotros primero y luego articularnos con el territorio, esa ha sido la dinámica de la Universidad Nacional y de la Universidad Pública. Esto nos tiene muy motivados porque estamos dando pasos con sentido, con sentido de pertenencia, con eficacia para que los resultados que la Universidad genera pueda también tener sostenibilidad en el propio territorio. Conocimientos técnicos enfocados al desarrollo de proyectos. Capacitación en contabilidad, habilidades blandas y valor agregado. Universidad de los Saberes como forma de vinculación universidad-comunidad. Gestionar un programa de formación técnica que enfatice habilidades de liderazgo juvenil y emprendimiento. Promover el cooperativismo como forma colectiva de producir y comercializar. Programa de educación continua dirigido a docentes. Utilizar estrategias adecuadas para el manejo del tiempo. Contratar personal que se comprometa con las realidades de la localidad. Evaluar la oferta y la organización de la educación para jóvenes y adultos. Revisar los requisitos y nombramientos locales para favorecer profesionales y técnicos de la región. Analizar los procesos de transición entre distintos momentos educativos y ciclos. Construir una currícula más adecuada a las necesidades de las zonas fronterizas. Capacitación a las personas ciudadanas y a dirigentes comunales fomentando la participación ciudadana. Fortalecer la agenda de los gobiernos locales y las universidades considerando un acompañamiento permanente de las universidades. Apoyo a la mejora de la gestión municipal. Comunicación abierta y efectiva. Que incluya la rendición de cuentas, gobierno local, ciudadanía. Desarrollar espacios físicos, actividades lúdicas y ferias vocacionales con horarios adaptados a las realidades de las distintas comunidades. Desarrollar una plataforma de información, innovación y creación de redes de jóvenes de las diferentes universidades y organizaciones. Utilizar la recreación y la cultura para el rescate y divulgación de la identidad y memoria que permita un mayor arraigo cultural. Apoyo a la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos. Elaboración de diagnósticos participativos así como procesos de capacitación, sensibilización para arraigo, toma de decisiones, esparcimiento y uso eficiente de los recursos. Educación y sensibilización en instituciones públicas y en los cantones en temas de procesos migratorios. Aplicación de políticas educativas con un enfoque inclusivo. Regulación de estatus migratorio, apoyo terapéutico, consultas para atender las necesidades de los migrantes. Capacitación en el fortalecimiento de sistemas agropecuarios. Agricultura orgánica, valor agregado, certificaciones y gestión agroempresarial. Trabajar en el marco jurídico y financiero para lograr una mayor funcionabilidad. Investigación para la creación de centros de valor agregado en las regiones. Fortalecimiento y acompañamiento al sector turismo. Trabajar con las municipalidades e instituciones en la simplificación de trámites. Capacitación y empoderamiento gobernanza territorial en el recurso hídrico de asadas. Control de la expansión de los monocultivos. Darle valor social y cultural al medio ambiente. Organización de la población para proteger recursos naturales y culturales. Conservación de los territorios, modelos agroambientales productivos y agroturismo. Que la universidad haya llegado a nosotros es algo sumamente significativo, porque puedo decirlo desde mi ejemplo. Pertenezco a una familia de una condición económica muy baja. Por mis propios medios no hubiera sido posible tener esta carrera, ¿verdad? Y gracias a la universidad nacional que ha llegado, entonces ahora es posible lo que hasta hoy he logrado. Agradecerle a la UNA por ver a Huatuzo, por ver el pueblo de Huatuzo, por ver la zona norte, los chiles, Upala y nuestro cantón de Huatuzo. Invitarlos a los que estamos ya adentro, no dejar la carrera, hacer parte de un cambio, de un cambio en cuanto a la educación. UNA. La Universidad al servicio de Costa Rica.